Música 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 Solo aquí sin llegar, donde no estás conmigo Busco en el mismo lugar, nada es igual y sigo Busco en el mismo lugar, nada es igual Estación soledad, sin adiós ni pañuelo Se perdió en la inmensidad, mi razón y mi tiempo Lejos de tu claridad Busco en el mismo lugar Busco en el mismo lugar Cuando puedo imaginar Busco en el mismo lugar Busco en el mismo lugar Busco en el mismo lugar